hola que hay por fin me he decidido hacer un trailer para los nuevos suscriptores si te has suscrito a este canal es porque te interesa el mundo de los audiolibros déjame decirte dos cosas la vieja teoría de que el audiolibro es sólo un apoyo para los que tienen dificultades de visión va quedando atrás el audiolibro es o debería empezar a ser de una vez ya un género más de las artes escénicas como el teatral o como el cinematográfico y si se hacen presiones para cine deben de novelas o teatrales de películas porque no audiolibros ten en cuenta que un audiolibro aporta visiones correctas para quien aún sabiendo leer no se ven capaces de poner tonos de voz intenciones y modulaciones en los poemas según están leyendo en silencio o no saben hacer una lectura interpretativa de los diálogos la nascencia por ejemplo de luis chamizo o torito de cortázar son dos ejemplos claros de cómo un actor con capacidad interpretativa puede enriquecer un texto o transmitir eso que tan sólo con la palabra escrita el lector no puede o no sabe interpretar por eso y esto es lo segundo que quería decirte el narrador tiene que ser a la vez un actor y un buen lector con un mínimo de conocimientos literarios sólo así los narradores daremos la intención adecuada a relatos como la soledad del corredor de fondo cuyo discurso rápido de monólogo interior desenfrenado no sería posible entender si no es mediante una lectura de cadencia moderna y es ahí y no en otro sitio donde adquiere su belleza este texto y no por su sentido el texto de alan silito o nos sería difícil acceder a textos como el cantar del mioziz donde las inflexiones de voz hacen comprender el castellano antiguo así como lo que pretendió el autor en este último caso que digo en el cantar del mioziz el audiolibro le devuelve como digo íntegro en sus varias horas de emisión el sentido imposible de reproducir en teatro y en cine lo que pretendían y lograban los juglares reuniendo a la gente en la calle solamente se consigue a través del audiolibro sin versiones ni reducciones el texto íntegro y el audiolibro ha existido siempre en tiempos de cervantes se leía por la noche en los patios de vecinos así que el quijote también se leía en aquellos espacios una persona que entienda los textos que está leyendo que los sepa devolver el sentido y una interpretación solvente y atractiva eso debes buscar en un audiolibro puedes objetar que un lector de audiolibros es decir un locutor que narre audiolibros o mejor aún un actor de voz le da una visión personal con la que puedes o no estar de acuerdo cierto pero como en el teatro o como en el cine si es por esto que rechazamos el audiolibro deberíamos rechazar cualquier puesta en escena que nos aleje de un guión o de un libreto meramente escrito eso es lo que debes buscar en un audiolibro no cualquiera que se pone a locutar ni siquiera un buen locutor el género adquiere sentido y calidad cuando lo realiza un actor de voz que no es lo mismo que un locutor o que un aficionado que puedas encontrar por ahí que se ponga y es por esto que puedes encontrar muchos audiolibros en youtube y en y box con mejor o peor sonido vale eso es importante pero no siempre con una buena interpretación y con todas estas características que te ofrezco además efectos de sonido y música adecuada que lo complementen que lo hagan un arte escénico dándole su tiempo a la narración por cierto si quieres descargarlo en todos los vídeos explico como pero también lo puedes hacer desde y box que lo disfrutes